Eh, gobernador... Buen día, ¿cómo andas? Muy contento, la verdad, que por el triunfo de año, los cordobeses hemos tenido una victoria, ¡contum! ¿Cómo? ¿Contum? ¡Contum! ¡Contum! Por eso, los cordobeses están muy bien, están felices, contentos. Tengo un triunfo de reunión, de los no peleas, de todos los cordobeses, que entramos ahora al cordo. ¿Y cómo? Al cordo, al cordo vecino. Ah, al cordo vecino, está bien. ¿Y durmió algo? ¿Festejó? ¿Qué hizo? Eh... ¿O pasó de largo? Estuvimos festejando con mi amigo, Josema Noel, y estuvimos... ¿Qué abrazo le dio vos, licenciado? Un abrazo de todos los cordobeses. Qué bien cómo le reconoció su tarea, la voz. Hice el abrazo de todos los cordobeses, que nosotros tenemos que estar todos juntos. Que nosotros, por hoy, no lo abra, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? ¡Lo desolimos! Ahora nosotros, este gobierno, como lo dijo José Manuel, lo damos a compas, añar, decirme vos, que lo vos que José Manuel es para estar unido, no para fe, de lo que ahora me lo conoce con eso, no. Este gobierno está bien. Le dijo, eh... Gringo, le dice... Sí, gringo, el gringo. Gringo, somos muy conocidos con José Manuel, por eso nos conocemos de ahí, de la militancia, de ahí. Gringo, gringo, porque soy gringo. ¿Sabes qué? La verdad es que me he ligado a un flor de reto. Sí, ¿no la sabía doblar? Así me dijo una hija. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Lagarde? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Lagarde? ¿Qué pasó? El tema de ayer era cómo se dobló la boleta. ¿Y no sabía doblar? Bueno, lo practique. Si soy gobernador, ¿qué tengo que andar, lo practicando? ¿Cómo se dobló la boleta? Está bien. Bueno, pero para mí es que... ¿Qué hizo? ¿Cómo la dobló? Para mí es que usted se entra... ¿Cómo la doble? ¿Cómo la doble? Bueno. Me pregunten la hija nomás. ¿Cómo hizo que la doble? ¿Cómo? ¿Usted la quería poner entera? ¡Aquí en la roca! ¿Cómo la voy a poner la mitad? ¿Agarde? No se podía cortar. ¿Cómo la va a poner la mitad? ¿Cómo la va a poner la mitad? ¡No se tiene que poner entera! Bueno, discúlpelo. No entiende nada. ¿Qué es lo que ocurrió ayer? ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando voy me dice, no, gobernador, jamás no le queremos impugnar el otro porque usted es gobernador. Pero yo sé cómo la quería poner. ¿Y no la quería meter así? ¡No! ¿Cómo la va a poner? ¿Habéis hecho un avióncito lagar? ¿Así lo dobló la boleta? Así la dobló. Yo me acuerdo cuando era chico. ¿Qué hacía? No. No. Quedó a hablar. Es como una regresión a la infancia. Yo he sido uno de los campeones de Ori. ¿De qué? Gami. Ah. De Gami. Bueno, pero acá... De Perfecciones en Japón. Y que no le han dado. Tiene que haber un cambio. ¿Y cómo no se puede ahorrar un voto? Que se va a ahorrar en dos partes. Claro. Pero... Fue prácticamente el espectá. Pero tiene que haber... ¡El E! El espectá. Claro. El espectá. ¿El espectá? Sí. Claro. No entiendo nada eso. El espectá, claro. Fue el espectá. El espectá. Con lo de ayer. ¡Ah! Que le trató a hablar... ¡Elbo! Y me lo escuché. ¡No! ¡No! No hubiera un instructivo. Al final... ¿Cómo lo entró, tío? ¡Ah! Que soy yo... Hace dos meses que estamos con el abuelo. Bueno, está bien. Yo... Nadie... Pero, ¿cuándo iba a pensar yo que no iba sabedor o lo simple? Para mí es que usted cuando vio la rendija se puso nerviosa. ¿Y qué pasó? O se distrajo. Más de uno. Ayer. Lagarto. Sí. Llegó la mesa testigo. Porque llevo boca de uno. Usted vio la ranura y se tildó. Más de uno vio por primera vez la ranura y se huía lagarto. Lo que pasa es que era muy grande la ranura de ayer. Lo que mucha sabe y no la tiene el ejercicio así, dijo lagarto. Los que no están acostumbrados a ver la ranura, es muy probable que le tiembla la pierna a la gana. Y no haya la reacción débil que todos tenemos que tener cuando vemos una ranura por primera vez. ¿Usted no practicó con Alejandra Vigo? ¿No practicó con sus señoras? Pero me dijo Alejandra, me dijo Alejandra... ¿Cómo no practicó? Mira, Adrín, practica, dobla las lobotas. Te digo, déjame de joder, Alejandra, un hombre grande, no vas a ver, dobla una bolita y mándala a la rana. ¿Y el final qué pasó? No, no la pudo poner así. Me costó ponerla. Bueno, había... Dice que era más grande. No, era una rana, era grande el lagarto. Pero lo retaron. La de ayer. Sí, me retó a la mesa. Me retó a la mesa. Y yo ayer no era el gobernador de la provincia de Córdoba. Era ciudadano más. Era ciudadano como... Claro, también hizo la cola como un ciudadano más. Como todo. Y aquí en... Y claro. Algunos hicieron la cola más larga, otros tuvieron más rápido. Algunos fueron a vos, tarde, temprano, comer rana y disfrutaban de poder resultar de los crútenes. Claro, exactamente. Por suerte, la ránura de ayer era bien gordita. Como nos gustan los cordobeses. Los cordobeses somos de ránura ancha. Sí. Sí, igual que... La empanada con repugio grueso. ¡Claro, Lala! El repugio... Perdón, ¿me puedo hacer una pregunta? Pero inscribido. Pero tomo, joder. ¿Le puedo preguntar algo indiscreto? ¿Qué tomo? Oye, ¿qué está así? Sí, está apólico. ¿Pero qué tomó? ¿Cómo se pegó? Tomé, tomé cordobesismo 10 miligras. 10 miligras. Es lo que necesitaba la nación. 12 de cordobeses. Ah, eso. José Manuel tiene razón. Esto. Y yo mandé con muy buen tino. Porque como si hubiera sabido que me iba a pasar lo del voto, la gana. Ah, ya. La zanura ancha. Sí. Y uno la meta fácil. De una. Pero de este lado, no bien. ¿Está bien? Bueno, perdón. ¿Qué le importa si yo la metí bien o la metí mal? No, ¿qué no le importa? Que el Batacos ha sido tan importante para todos los cordobes. No, pero usted con los cortes de cinta de los últimos tiempos lo ayudó mucho, José Manuel. Y lo que me falta. Y José Manuel. Ah, claro. Le quiero mostrar un montón de obras. ¿Y José Manuel la sabía doblar? Y José Manuel el botón de los cuartos, está acostumbrado. La dobló, la metí mal. No, porque es más simple, José Manuel. Claro, a lo mejor él es más habilidoso que usted con las manos. Claro. Yo creo que le hizo caso a Adrián. Adrián. Adrián, lo le di. Porque la mujer en la agarra. Yo no le hizo caso a Alejandro y ahora se va a enojar con usted. Pero me retó bien. Claro, y tiene razón. La mujer en ese sentido, la verdad, ¿qué es lo que son? Más prácticas con las manos. Todas habilidosas con las manos. Hay que escuchar a las mujeres. Si no hubiera tocado una sanora chica, ¿qué es lo que hubiéramos hecho? Más de la mitad de los cordobeses. Ayer seguramente no iban a quedar afuera. ¿Estás contento? ¿Estás muy contento? ¿Estás muy contento? ¿Estás muy exitado? Es decir que... Éxito, ¿no? Cuando usted entraba, le iban gritando, Schiaretti, el voto... El voto, el voto maldoblado. Claro. ¡Más de la gaza! Claro. Es muy bueno. ¿Qué sabe del gobernador electo? ¿Irá a venir hoy? Pero tuvimos cafetias. Ya no estuvo chupando la media. O ni volver a... ¿A quién le quiere hacer creer? ¿Qué peronista? ¿Qué de la noche? Pero no le crea y nada. No me cabe medio euro que se lo tuve que pagar. Se lo hacen pagar, cobre. No, no se va. No, no se va. La gente lo conoce, ya no tenemos ni por el cabelo. No, no. No, no. Me voy. No, se lo pone el voto. Se lleva el voto. No se lo ve bien. Está mal doblado. Está mal doblado. Y sí, no va a ser una flechita. Pero la metí linda. Al final. Sí, después vimos la foto. Renegó un poco, pero al final votó. ¿Cómo que? ¿Verdad? Afetecar mucho. Está bien. Que vamos. Bueno, gracias, Gober. Que la pase linda. Que te vayas. Gracias, Gober.